Bienvenidos al segmento Minuto Consular de la Embajada de los Estados Unidos. Hay mucha información circulando sobre el proceso de solicitud de visado que es incorrecta y además muchos rumores que sólo logran confundir a las personas. Vamos a disipar muchos de estos mitos y percepciones incorrectas que abundan. Primero, se cree que la Embajada de los Estados Unidos sólo le da visa a personas que tienen mucho dinero. Esto no es cierto. Nuestro objetivo es facilitar el viaje legítimo entre nuestros países. Los oficiales consulares evalúan cada solicitante en base a sus planes de viaje, recursos financieros y qué tan fuertes son sus lazos con el país. En otras palabras, el oficial consular evalúa el panorama general del solicitante para determinar si califica para la visa. Lo importante es que el solicitante demuestre que regresará a su país luego de una visita temporal a los Estados Unidos. El mantener su itinerario de viaje le permite crear un buen historial para la próxima vez que desee renovar. Otro rumor es que su caso fue rechazado porque el oficial consular no se tomó el tiempo de ver sus documentos. Cada año, miles de personas solicitan visa de no inmigrante o turismo. En la entrevista, es más importante que las respuestas del solicitante que la revisión de sus documentos. No importa el tiempo que dure la entrevista, sea corta o larga. Obtenemos más información de un solicitante en una breve conversación y su formulario DS-160 que de los papeles que pueda presentar. El tener muchos documentos no tiene sentido si el solicitante no puede explicar bien por qué viaja a los Estados Unidos o qué lazos económicos sociales lo atan al país. Otra información que circula mucho es que hay un límite de visas que pueden otorgar. No hay un límite. Cualquier persona que califica para la visa de turismo puede obtenerla. Hay solicitantes que tienen muchos familiares que viven en los Estados Unidos. Muchos dominicanos tienen hermanos, padres o hijos que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses. Esto no los descalifica para obtener una visa de turismo. El querer viajar a los Estados Unidos para visitar un familiar es un motivo de viaje legítimo. Los Estados Unidos y la República Dominicana comparten lazos muy fuertes y uno de ellos son las relaciones familiares. Sí es importante que las personas con familiares que viven en los Estados Unidos lo indiquen en su formulario DS-160 y durante su entrevista con el oficial consular. Su estructura familiar es sólo uno de los criterios que considera el oficial consular al momento de tomar su decisión. Lo más importante es que el solicitante no va a trabajar o quedarse más tiempo del programado. Algunas personas usan facilitadores para llenar su solicitud. Sin embargo, el acceso a la información y a los formularios en el portal de la Embajada de los Estados Unidos es completamente gratis. Si usted prefiere usar un facilitador, debe indicarlo en el formulario y asegurarse que este tenga su información personal correcta. A través de nuestras páginas de internet disponibles en español e inglés, encontrará información precisa y sencilla sobre el proceso de solicitud de visas. También puede llamar a los números que aparecen en pantalla. Gracias por su atención.